Entonces cuando Dios comenzó a darme sueños y visiones de que me iba a usar Yo decía pero como será esto Si yo ni siquiera sé hablar Si yo me intimido al hablar en público Si yo me pongo jago y no me salen las palabras Como es que Dios me dice que me va a llevar a las naciones Un día Dios vino y me habló y me dijo vas a ir a Estados Unidos Yo nunca había oído hablar de Estados Unidos Vas a ir a las naciones y vas a hacer esto Yo despertaba y decía pero como será esto Luego me acostaba a mi iglesia era muy pequeña como unos 15 Como unos 16 miembros y como 12 eran niños Éramos pocos Éramos muy pocos Y Dios me habla y me dice en un sueño Yo te llevaré a las naciones de la tierra Y me muestra una visión y me dice y te llevaré con mi poder Y comenzó a darme señales en sueños Yo despierto y digo pero yo no tengo ni pasaporte Cuando Dios comenzó a hablarme cuando Dios comenzó a hablarme de cosas grandes Yo decía como como María como será esto porque yo no reúno las condiciones Yo no tengo la herramienta, yo no tengo la palabra correcta Yo llegué a un sexto grado, yo no sé ni hablar Yo se escribía apenas, le puedo leer, le decía Dios Apenas yo puedo leer un poquito ahí Amados hermanos Yo rentaba caballo en la playa que yo no hacía Y de pronto rentando caballo me habla un hombre y me dice Dios Yo muchachito flaquito Tenía 13, 14 años Dios tiene cosas grandes contigo Si se puede que que es lo que Pero como será esto Como Dios me va a sacar de Juan Tolio del este Del país, de aquí a mi no me conoce nadie Mi iglesia es pequeña Entonces yo me congrego Y Dios hablándome de naciones de cosas grandes Como será esto Y María dijo pero como será esto Lo mismo que tú te preguntas Como es que Dios va a hacer esto que me ha dicho Como es que yo voy a llegar A desarrollar mi empresa Como es que yo tengo sueño que Dios me va a enriquecer, me va a prosperar Como es que yo voy a llegar a ser profesional de mi sueño Como será esto que Dios me va a usar Como será esto Y el ángel le dice lo mismo que me dijo a mi Y te dice a ti El ángel le dijo ¿Sabe como tú vas a llegar a hacer eso María? Porque va a venir sobre ti el Espíritu Santo Y sabe lo que le dice Y el poder de Dios te va a caer encima El Espíritu Santo va a venir sobre ti Y te va a dar el poder Y el va a hacer que tú salga embarazada Alguien tiene que alabar a Dios Mamá María dice Pero José y yo solo nos miramos En la sala de la iglesia En la sala de la iglesia no De la casa Con un bombillo en el medio O sea nosotros ni siquiera nos hemos besado Como será esto Y el ángel le dijo No tendrá que ver con hombre Lo que tú vas a tener en tu vientre No viene de José Lo próximo que Dios va a hacer contigo No tiene que ver Con que tú le caíste gracioso al jefe Es Dios que te va a dar la capacidad Es Dios que te va a dar el poder Es Dios que te va a dar los recursos O la fuerza Y le dice Cuando venga el Espíritu de Dios Y ese solo punto es un tema No puedo quedarme allí Cuando venga el Espíritu de Dios Él hará que se cumpla mis palabras Tú tendrás la fuerza Tú tendrás la agilidad Tú tendrás la gracia Tú tendrás la conexión Tú le vas a caer en gracia a la gente No es tu talento Es mi poder sobre ti Por eso es que cuando Dios te habla De cosas grandes Deja de ir al espejo a verte Porque te va a desanimar Ya que en ti no hay nada para cumplir eso Es el poder de Dios Que lo va a hacer Es el poder de Dios Que te dará la voz La sabiduría La agilidad La inteligencia La capacidad El talento El don Y le dice Porque va a venir sobre ti El Espíritu de Dios Muy rápido Y segundo ¿Cómo será esto? Porque para Dios Nada es imposible Debe de entender Que para Dios Nada es imposible Tú, tú Tienes límite Pero Dios No tiene límite Para ti Es imposible Para Dios No es imposible Para ti No se puede Para Dios Si se puede Alguien tiene que gritar Aleluya Suelta la mentalidad De la imposibilidad Y creele al Dios Que hace lo imposible Posible Y le dice Tercero Te voy a dar una referencia María Para que saque la mentalidad De que no se puede Tu pariente Tu prima O tu pariente Elizabeth Está embarazada ¿Cómo? Si Y tú sabes Que ella era estéril Ve cogiendo por ahí María ¿Cómo? La vieja La vieja Está preñada ¿Cómo? Si Está preñada Y le cambiaron El nombre Ya no le llaman La estéril Le llaman La milagrosa La barriga Le creció Y en las montañas Dicen que Dios Es grande Y poderoso Y que su poder No se ha terminado Hay personas Aquí Que Dios Hará Que le cambien El nombre A Elizabeth Le llamaban La estéril Pero Dios Le quitó Ese sobrenombre Y le pusieron La milagrosa Porque Dios Exterminó Con toda Esterilidad En su vientre Como va a terminar Con la tuya La milagrosa La milagrosa ¡Gracias!